Los que están podridos de aguantar El santo de los que quieren paz Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el ayer Vengan todos a que en un lugar Junto a la brigada de metal Que se demente que no es igual A la japonada de acá A que sella la careta Rompan las ruedas de carreta Y sin demora ni sospecha Consuman todo el jerry metal Basta ya de signos de la paz Basta de cargar con el borral Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritar Que estás vacío de liberación Y estás muy lleno de represión Que el presente es infeliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Brutas están las hordas del mal Listas para el paso final Son los que están hartos de ver Las caras que marcan el ayer Y vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brigada de metal De cerveza que no es igual A la tibonada de acá Y vengan todos, aquí hay un lugar Junto a la brigada de metal De cerveza que no es igual A la tibonada de acá A la tibonada de acá